Bomberos y personal de protección civil del municipio de Tizcla continúan los trabajos de mitigación del incendio de pasisal en el Cerro Frontera, ubicado entre Chilpancingo y Tizcla, que han consumido más de 300 hectáreas. Los fuertes vientos avivaron nuevamente las llamas, ocasionando fuerte contaminación hacia el norte de la capital del estado. La cercanía entre Chilpancingo y Tizcla ha permitido que los grupos de atención de emergencia se coordinen con las unidades de protección civil, pero lo agreste de la zona dificulta los trabajos de sufocación. Los terrenos de pastizal de los cerros conocidos como Machowa, donde se ubican antenas de transmisión de canales de televisión y radio de la zona centro, han quedado sinestrados por completo. Se espera que en el transcurso de este día se reciba la presencia de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional para evitar que el incendio logre traspasar hacia el nuevo libramiento a Tizcla, lo cual estaría afectando seriamente la parte oriente del municipio tizleco. RTG Noticias, Felipe Zurita.